Este es un estudio del 2013, que revisaron varios estudios relacionados al tiempo de consulta médica en una ambulatoria. Encontraron que en Lucia está establecido que una consulta dura 10 minutos, inclusive lo separan en todas estas partes. Saludar y despedirse, anamnesis, examen físico, prescripción y formalidades administrativas. Todo calza, 10 minutos, pero solo eso tenemos que hacer en una consulta. ¿Qué más falta? Que no debería estar implícito, sino debe estar incluido. ¿Qué faltaría, además de todo esto, hacer en una consulta? Pueden faltar muchas cosas, pero hay cosas que son básicas que no deben faltar. Fiorella dice por el chat, explicar lo que le pasa al paciente. Claro, explicar su diagnóstico, hablar con el paciente, no solamente hablar para saludar y despedirse. Ah, ya. Creo que se debería tomar un tiempo para explicar un poco el tratamiento y qué efectos puede tener, o qué esperar el tratamiento, o cómo entraría la mejora, ¿no? Claro, claro, no solamente explicar el diagnóstico, lo que le pasa al paciente, como dijo Fiorella, sino también explicar su tratamiento, ¿no? No solo escribir la receta y dársela, sino explicar qué se busca con ese tratamiento, efectivamente, como dices, qué efectos adversos puede tener también, ¿no? Y eso toma tiempo, aunque tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo. O sea, no es solamente un tema de escribir, examinar, preguntar, sino hablar con el paciente, ¿no? Es un tema de comunicación que implica tiempo, ¿no? Pero hay otra cosa que falta también, ¿no? Y es lo que hacemos a veces implícitamente o lo hacemos en el mismo momento, quizá, que estamos preguntando al paciente algunas cosas, o durante el examen físico, ¿no? Que eso nos puede haber escapado algunas cosas, también podemos preguntar, e ir armando el diagnóstico que tiene el paciente, ¿no? En base a los datos. Hacer un discernimiento de diagnóstico, toma decisiones, qué exámenes les puedo pedir, ¿no? Qué tratamiento les puedo pedir. Eso también implica tiempo, ¿no? De pensar, ¿no? Entonces, es imposible hacer eso en 10 minutos. Claro, depende de la patología, ¿no? Obviamente, si un paciente viene, que no es frecuente, ¿no? Al menos en el hospital, creo que en posta sí, ¿no? Si viene solamente por dos días, una enfermedad aguda, ¿no? El frío común, etcétera, etcétera, la consulta, sí, pues, va a ser un poco más corta. Pero si un paciente es adulto mayor, viene con varios antecedentes, enfermedades crónicas, y eso no debe tomar más de, o sea, no debe tomar 10 minutos o menos, ¿no? Si no debe ser más, ¿no? Ok, entonces, en este mismo estudio, en Etiopía, encontraron que la consulta en esa época, más o menos 2010, 2011, el promedio duraba 6 minutos, ¿no? Más o menos 2, más o menos 3, ¿no? Ni 10 minutos, es muy poco, ¿no? Y encuestaron a estos mismos pacientes, cuánto debería durar la consulta como mínimo para que la perciban como bien atendido, si es más, pues, ¿no? 15 minutos, por lo menos, hasta 20 minutos, ¿no? Claro, estamos hablando de promedio, ¿no? No es que todos van a durar 20 minutos o todos deben durar 15 minutos, ¿no? Pero algo interesante encontrar en un estudio de Canadá, ¿no? Y que indirectamente, bueno, no he visto estudios que se hagan en Perú, pero que esta es una realidad, ¿no? Hay dos sistemas a grandes rasgos en Canadá. Uno es que el médico cobra por consulta y cuando cobra por, o le pagan por un salario fijo, ¿no? Y encontraron que cuando el médico cobra por consulta el promedio duraba 10 a 15 minutos, ¿no? Y cuando el médico atendía por un salario mensual, era mayor, ¿no? ¿Por qué sería eso? ¿Alguien puede opinar? ¿Por qué habría esa diferencia? Bueno, haber varias causas, ¿no? Pero a alguien se le ocurre por qué es más corto el tiempo, ¿no? Este, en consulta. Tesmi por el chat dice porque le pagan... No, en los dos casos pagan, ¿no? Pero, ¿qué implica más el hecho de la diferencia? O sea, cuando cobra por consulta, dura menos. Y cuando cobra por salario mensual, dura más, ¿no? Claro, ¿no? Andrea dice, por lógica, por lógica, obviamente, si me paga por consulta, si atiendo más pacientes, voy a ganar más, ¿no? Lo cual, está bien, ¿no? Nosotros tenemos que sobrevivir. Este es nuestro trabajo, ¿no? Pero un paciente debe atenderse lo que debe atenderse el tiempo, ¿no? No es porque yo quiero ganar más y atiendo cinco minutos a un paciente, ¿no? Se amerita, ya les dije, ¿no? Depende de muchos factores, pero si amerita, tengo que atender el tiempo que sea necesario, ¿no? No solamente un tiempo corto, ¿no? Ok. Entonces, acá establecen ya más cosas, ¿no? De sus conclusiones, estos autores, qué cosas se tienen que hacer en una consulta, ¿no? Obviamente, presentarse con el paciente, pero desarrollar también empatía, ¿no? Y eso no se desarrolla en diez minutos, ¿no? Confeccionar una buena historia clínica y hacer un buen examen, ¿no? Si nosotros no preguntamos lo que debemos preguntar y no examinamos lo que debemos examinar, el diagnóstico va a ser incorrecto y, por lo tanto, el tratamiento va a ser incorrecto. Y, por lo tanto, el paciente no va a mejorar, ¿no? La mayoría de atenciones en consulta no son emergencias, por lo tanto, el paciente no se va a morir. Pero si esto se aplica en atenciones en emergencia, el paciente se puede morir. En atención en consulta, el paciente se puede complicar, ¿no? Y con los días puede llegar emergencia, ¿no? Porque el diagnóstico es incorrecto, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Indicar exámenes de ayuda diagnóstica. Ojo, se llama así, exámenes de ayuda diagnóstica, ¿no? Se llaman exámenes para ver qué tiene el paciente, ¿no? Si no, en base a mi anamnesis y en base a mi examen físico yo planteo diagnósticos sean presuntivos o sean definitivos. Y si son presuntivos, tengo que pedir exámenes para ayudarme, ¿no? Los pertinentes, ¿no? No la batería, no los exámenes de rutina, no los exámenes basales, etcétera, etcétera. Eso implica un tiempo también de llenar formularios, ¿no? Implica tiempo. Y lo otro que ya mencionamos, ¿no? Es educar y orientar al paciente, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, ¿no? Pero hay otras cosas que no están escritas acá y las he agregado, ¿no? Es no solo explicar el tratamiento farmacológico, sino explicar el tratamiento no farmacológico. ¿Qué más? También los efectos adversos de los fármacos. No todo fármaco no produce nada, ¿no? Sino cualquier medicamento. Hemos visto pacientes que reaccionan simplemente al paracetamol, ¿no? Y presentan rash o problemas de efectos adversos. Otra cosa es resolver dudas, ¿ah? Aún así no se lava el paciente. Ustedes tienen que preguntar, preguntar lo que ha entendido el paciente. No solo es su enfermedad, o sea, no solamente es informarle, ¿no? O hablarle. Muchos pacientes le van a decir, sí, sí, doctor, sí, 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 asienta con la cabeza. Ustedes le preguntan, no se le ha quedado absolutamente nada, ni siquiera el diagnóstico. Eso me pasa a veces cuando, a veces la carga de tiempo es corta en consultorio y explicamos todo, pero no lo preguntamos. A la siguiente consulta, o sea, no lo preguntamos antes de que se vaya el paciente, ¿no? Y a la siguiente consulta le preguntamos, señora, ¿está tomó su pastilla? Sí. ¿Cómo se llaman las pastillas? No sabe. O qué diagnóstico tiene, o para qué toma las pastillas. No sabe. Pero le explicamos, ¿no? O sea, el tema no hay que quedar ahí, ¿no? Eso siempre le digo a los internos, los residentes con los que trabajo. ¿No le has explicado sobre su enfermedad? Sí. Le pregunto al paciente, no sabe nada. ¿Qué faltó ahí? Faltó darle preguntar, ¿no? Faltó darle preguntar. Es lo que hacemos los profesores con ustedes, ¿no? Cuando tienen la práctica clínica en el hospital, ¿no? Los externos, internos, ¿no? O sea, les preguntamos frecuentemente, ¿no? Para ver si hay que interiorizar lo que se les dijo el día anterior, lo que tenían que haber leído el día anterior. Entonces, no se olviden de esto. Y esto no solamente trae buena atención, buena calidad de... Buena percepción de calidad de atención por parte de los pacientes, sino también disminuye costos por problemas de mala praxis. Obviamente, ¿por qué ocurre una mala praxis? Nuevamente, porque cometí un error. Cometí un error que puede llamarse inteligencia, imperice, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de errores que ocurren en medicina son por un diagnóstico inadecuado, ¿no? Y porque también no se comunicó al paciente las cosas, ¿no? El paciente puede percibir que, a pesar de que hicieron un buen diagnóstico, pero la enfermedad es grave y el paciente va a fallecer, que al final nadie me dijo nada, que se puede hacer algo, etcétera, etcétera. Entonces, también pueden quejarse por ahí, aunque... Y es un problema. Tanto así que en Europa, las consultas pueden durar hasta una hora, ¿no? Para la primera consulta. Gracias.